El dinosaurio con su explosión, nos hizo hijos de la evolución, el ser humano es mi hermano igual. No digo que los monos sean los padres de la actual humanidad. Somos un grupo animal, con ADN casi igual, la nave va a acelerar, y si se va no volverá. Hay un mensaje que es de corazón, no soy inmune a la vacilación, ¿verdad amigos vos tenés razón? Si busco un red social, un doctorado, dará la validación. Ya deja el grupo animal, si al ser humano le da igual, me comeré mi vegetal, esa es mi ley, es ancestral. ¡Es hora chicos! Si tú vives alejado, si vives por acá, en casa con nieve o arena a los pies, si tú vives por arriba y yo a tu lado, lado, tú puedes que tengas hijos de equivocados, tú podrías ser un mico y yo a un atalotrado, al final un animal te digo que eso eres. ¡Ay, cómo! ¡No soy un mamo! ¡Somos un grupo animal! ¡Somos un grupo animal! ¡Que lo más pasó de moda! ¡Más no la acelerar! ¡No vuelves más! ¡Y si se va no volverá! ¡Oléjalo! ¡Así que sí! Tengo un mensaje que es de corazón, somos los hijos de la evolución, el ser humano es un hermano igual. Yo digo que los monos sean los padres de la actual humanidad. Ya deja el grupo animal, si al ser humano le da igual, me comeré mi vegetal, esa es mi ley, es ancestral. ¡No nos molestes! Dice el cuchillo, canto encima, entiendo mis palabras, la tierra es redonda, sigue a frente un poco más. Sobre animales, tengo flores, soy felina. ¡Guau! Ya deja el grupo animal, ya dé calor, es el humano le da igual, el agua, es mi ley, 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 es ancestral. Nada, digamos, la tierra es igual, la tierra es la naturaleza, es sagrada, es mi ley, es ames, el ascendante. Es porque somos docentes animal. Subian, es el anime llama, tu atención, te traigo el tutorial de lo que no hay explicación La gente sufre mucho con el mundo digital, pero al llegarte juntos Tú sabes que algo ocurrirá, tú sabes que será genial Ven con el fin, solo voy a bailar, ven con el fin, no lo puedes evitar Ven con el fin, solo déjate llevar, chique con sinceridad el ritmo y te podré mostrar Mi show, tú eras mi show